Fueron estas declaraciones, hechas por el excandidato aprista a la alcaldía de Trujillo y que hoy viste la camiseta de Fuerza Popular, Daniel Salaverri, que despertaron la ira de apristas como Carlos Calderón, que no dudó en responderle calificándolo como un fiasco y que sus declaraciones apuntan a ganarse los favores de su nueva jefa, Keiko Fujimori. Daniel Salaverri se ha atrevido a cuestionar a la APA y a criticar a Alan García. Por supuesto, tratando de ganar favores ante su nueva jefa, su nueva patrona, la señora Keiko. Pero lo que nosotros podemos decir, y estos son hechos reales, es que la candidata Fujimori está realmente preocupada porque la intención de voto para las elecciones presidenciales en la libertad es muy pobre para el fujimorismo. Y esto en razón de que su jale, entre comillas, Daniel Salaverri, que prometió llevarse el pueblo aprista cuando renunció al partido para irse con el fujimorismo, resultó ser un fiasco, se dieron un golpe en la realidad, se cayeron de bruces cuando Salaverri quedó en un pobre cuarto lugar con un 8% muy magro. Lo que quiere decir que eso es el fujimorismo, Salaverri no le ha aportado nada al fujimorismo. Recordó que Salaverri, tras renunciar al APRA y unirse a las filas del fujimorismo, quedó en el cuarto lugar con 8% en las últimas elecciones municipales. Salaverri le prometió a Keiko que él iba a dividir al APRA y que se iba a llevar parte de la población aprista, pero fue el resultado que obtuvo, no es sino la expresión de que el APRA sabe distinguir el pueblo aprista, se dio cuenta de que él era un fariseo de la política, que se quiso aprovechar y que no merecía mayor consideración y por eso lo dejó que se vaya y se fue solo, como vino, vino solo y se fue sin compañía. De otro lado, calificó como una demostración de madurez la alianza del PPC y el APRA, pese a los cuestionamientos que Lourdes Flores y Alan García se lanzaban ambos. Ha entregado sumisamente su vocación, su aspiración parlamentaria a la voluntad imperial de la señora Keiko y en su propia declaración ustedes podrán constatar cuando él dice, no, mi aspiración parlamentaria depende de la candidata Keiko, es decir, ahí está el sumiso, limpiándole los zapatos a la señora Keiko para que lo premie con una candidatura parlamentaria. Presentó además estas encuestas realizadas en el mes de noviembre por Índice Perú, en la región La Libertad, que colocan en un primer puesto Alan García con 40%, seguido por César Acuña con 29% y un tercer lugar Keiko Fujimori con 14.3%. Gracias por ver el video.